Entre dos amores Uno me da ahogar, el otro vida Uno es amor, el otro me excita Entre dos amores voy como hoja al viento Uno es el que tengo, el otro es el que siento Uno es tan suave, el otro tan fiero Uno me da paz, el otro miedo Entre los dos voy enloqueciendo Un amor normal, un amor veneno Un amor tranquilo, un amor deseo Si con uno vivo por el otro muero Entre dos amores no sé lo que quiero Un amor casero, un amor bohemio El que tengo siempre o al aventurero Un amor sensato, un amor sediento Entre dos amores no sé lo que anhelo Amor de palomas o un amor de fuego Con el uno duermo, con el otro sueño Uno me adora, el otro es mi dueño Entre los dos voy enloqueciendo Un amor normal, un amor veneno Un amor tranquilo, un amor deseo Si con uno vivo por el otro muero Y en menos de un segundo cambia como el viento Hoy me lleva al cielo, luego al infierno Y me hace bailar al son de sus deseos Por eso le odio, por eso le quiero En menos de un segundo cambia como el viento Hoy me lleva al cielo, luego al infierno Hoy me hace bailar al son de sus deseos Por eso le odio, por eso le quiero